No hay personas que hayan salido lastimadas o que la gente haya visto que las hayan levantado, como se dice. No hubo empleo de armas de fuego, únicamente el incendio por medios desconocidos. Ahorita no se percibe, según bomberos y protección civil, no se percibe el olor de diésel o de gasolina que hayan sido los medios para quemar los inmuebles o los vehículos.